...se rehusó a aceptar el cargo y acudió a su maestro, Leopoldo Solís, en busca de apoyo para su negativa. Y para mi sorpresa, él toma una actitud muy severa hacia mí y dice, bueno, es que no entiendo ni siquiera por qué me viene usted a consultar. Creo que usted ya debió haberle aceptado esto al licenciado Mancera. Y le digo, bueno, ¿y por qué me dice eso? Si toda la vida usted me animó a que yo fuera un economista profesional y académico, ¿y por qué hoy me cambia todo? Y dice, bueno, es que usted no se dio cuenta que el país cambió y cambió de manera para mal, y este no es el momento de frivolidades académicas. Así que por favor váyase de mi oficina y vaya a pedirle una disculpa al licenciado Mancera y díganle que acepta. Y bueno, pues este, creo que me dio una lección muy importante. El desempeño de Zedillo le abrió las puertas para que ocupara la subsecretaría de programación hacia 1987... ...y que posteriormente fuese nombrado secretario de programación y presupuesto en el gabinete de Salinas de Gortari. En 1992 fue nombrado secretario de Educación Pública, puesto que desempeñó con acierto al federalizar la enseñanza. A fines de 93 se incorporó como coordinador de la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Una vez que se resolvió que Salinas logró imponer la candidatura de Zedillo, todavía tuvo la fuerza para hacerlo, y conjurar este movimiento independiente que estaba apoyando a Ortiz Arana, pues entonces empezaron a cerrar filas... ...porque al final de cuentas lo que estaba en juego era el triunfo del PRI. ¡Sí protesto! ¡Por Colosio! ¡Por el PRI! ¡Por México! La campaña se desarrolló en un ambiente político enrarecido por el levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Las elecciones se efectuaron en paz y sin reclamos graves de fraude. La mayoría de los mexicanos se inclinó por la opción que representaba la certidumbre de la continuidad. Ernesto Zedillo fue electo presidente con 17 millones de votos. A fines de 1994, el país tenía un grave déficit en cuenta corriente de más de 27 mil millones de dólares, que se estaba financiando fundamentalmente con capital especulativo, y el peso estaba sobrevaluado. El 20 de noviembre de 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, mandatario electo, con sus respectivos equipos económicos, se reunieron de nuevo para discutir la manera de enfrentar la fuga de capitales. No fue una plática simple de paso de estafeta, fue una plática muy seria, en la que se analizaron cuáles eran las mejores opciones que se tenían para enfrentar una situación financiera compleja. El equipo cedillista propuso una vez más devaluar el peso un 15%. Pedro Aspe, secretario de Hacienda y Funciones, se opuso de nueva cuenta, pues implicaba romper el pacto de solidaridad económica entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Además de que consideraba innecesaria la devaluación. El gobierno de Salinas confiaba tanto en la solidez de la economía, que decidió canjear a los inversionistas certificados de la tesorería respaldados en pesos, por tesobonos, lo que implicaba que el gobierno tendría que pagar en dólares deuda contratada originalmente en moneda nacional. A pesar de las divergencias, acordaron mantener la flotación del peso, y que el presidente electo y los sectores productivos ratificasen el pacto de solidaridad económica. Un peso sobrevaluado significaba tener acceso a un dólar barato, lo que había llevado a muchas empresas a contratar créditos en dólares. Por otra parte, la gente, inmersa en la euforia decembrina, realizaba sus compras navideñas aún bajo el ensueño de que México era ya, de hecho, un país del primer mundo. El 9 de diciembre de 1994, el secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, estimó de manera optimista que en 1995 la economía crecería un 4% y que la inflación no rebasaría ese porcentaje, aun cuando no ignoraba la existencia de graves problemas. Lejos de dar confianza a los inversionistas, las declaraciones provocaron nuevas fugas de capitales. El gobierno consideraba necesario devaluar el peso un 15% o bien ampliar la banda de fluctuación cambiaria y el 19 de diciembre Serra Puche consultó con los integrantes del pacto de solidaridad para tomar una decisión de común acuerdo. Como el secretario de Hacienda se lo plantea a los empresarios, bueno, pues esta situación crea que los empresarios, ante la vacilación del gobierno, pues empiecen, en alguna forma, a promover la fuga de capitales. Yo diría que esa misma madrugada, muchos de los asistentes a esa reunión, simplemente con una llamada telefónica, lograron que empezaran a salir capitales del país. O sea, la devaluación de 94, diciembre de 94, entraría en un libro de texto como un ejemplo de cómo no hacer una devaluación. Se devalúa y no hay simultáneamente un paquete armado de política económica, política fiscal, política monetaria, política de deuda pública, que evitar una desestabilización mayor de la economía. Las reservas internacionales cayeron de los 12.200 millones de dólares a 3.483 en tan solo 30 días. A esta cuestión de inestabilidad se agregó que para principio de año el gobierno tenía que cubrir el vencimiento de tesobonos por un total de 29.000 millones de dólares. Me parece que el argumento de que una crisis de esa naturaleza puede gestar tres días, cae por su propio peso. No hay más que ver los sucesos y los desequilibrios que se acumularon durante 1994 para darnos cuenta que se trata de una crisis que se fue acumulando a lo largo de los meses. Bueno, pero el problema no fue la devaluación de diciembre de 94. El problema fue la crisis financiera, la gran salida de capitales, ya en una circunstancia de prácticamente de insolvencia del país, un agotamiento de las reservas internacionales y la exigibilidad de todas estas obligaciones. México fue, por decirlo así, tristemente, pues el conejillo de indias de la nueva globalización financiera en la que ahora vivimos. A la devaluación siguió el incremento de las tasas de interés y una inflación que alcanzó en marzo de 1995 una tasa anualizada del 55%. Preocupado por el devastador efecto de la crisis, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ordenó al Departamento del Tesoro que prestara a México 20 mil millones de dólares y presionó a diversos organismos internacionales para que México recibiese un total de 53 mil millones de dólares. Cada dólar estaba garantizado con las facturas de Pemex. Para entonces, el error de diciembre ya había causado estragos en todas las economías de América Latina, fenómeno que fue llamado, despectivamente, efecto tequila. El presidente comentó que, dada la gravedad de la crisis, el país entraría en terapia intensiva y que había que aplicarle una amarga medicina. Los proyectos de crecimiento económico se fueron dejando de lado. A Cerrapuche la devaluación le costó el puesto. El 29 de diciembre fue sustituido en Hacienda por Guillermo Ortiz Martínez y el gobierno puso en marcha una serie de programas de corte recesivo para estabilizar la economía. Para entonces, la moneda había llegado a 8 pesos por dólar y la economía había decrecido en un 7%. Poco a poco, el peso detuvo su caída. Y lentamente, los mercados comenzaron a estabilizarse. Lo peor había pasado. Sin embargo, las huellas dejadas por la recesión eran desoladoras. Miles de familias perdieron casas, coches, pequeños negocios. Las empresas que no cerraron Gracias.